Somos la voz de Dios La emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Le damos la más cordial bienvenida al presbítero Benito Cárdenas, vicario de la parroquia San Juan Bautista de la Ermita, quien nos estará acompañando todos estos martes aquí en Casa de Oración y quien preside la Santa Eucaristía. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con nuestro Espíritu. Nuestra Santa Eucaristía, la ofrecemos por todas las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por la salud de la bebé Dilan Merola Vega y Adilma Yepes, por el eterno descanso del prefítero Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Brígida Pérez de Ramírez, al sexto día de su novenario, Ramón Eustoquio Díaz Abá, al segundo día de su novenario, Domitila del Carmen Quintero, Mónica Lismar Llanes Medina, 19 meses a intención de sus padres, Walter Alexander Vega, y por todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Oremos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar. Y has prometido tú a los que te aman, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Jueces. En aquellos días, se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Betmiló y proclamaron Rey a Abimelec. Junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotán, quien subió a la cumbre del monte Garisim y desde ahí levantó la voz y clamó, Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo, Sé nuestro rey. Pero el olivo les respondió, Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, Ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió, Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid, Ven a ser nuestro rey. La vid les respondió, Voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, Ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió, Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. De tu poder, Señor, se alegra el rey. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar, le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a un propietario Que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después que de quedar con ellos En pagarles un denario por día Los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza Y le dijo Vayan también ustedes a mi viña Les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía Y a media tarde E hizo lo mismo Por último Salió también al caer la tarde Y encontró todavía a otros que estaban en la plaza Y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al atardecer el dueño de la viña Le dijo al suministrador Llama a los trabajadores Y pague de su jornal Comenzando por los últimos Hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues Los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron un denaro Cada uno Cuando les llegó su turno A los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denaro Cada uno Al recibirlo Comenzaron a reclamarle al propietario Diciéndole Esos que llegaron al último Solo trabajaron una hora Y sin embargo Les paga lo mismo Que a nosotros Que soportamos el peso del día Y del calor Pero él le respondió A uno de ellos Amigo Yo no te hago Ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos Que te pagaría un denaro? Toma pues Lo tuyo Y vete Yo quiero darle Al que llegó Al último Lo mismo que a ti Que No puedo hacer Con lo mío Lo que yo quiero O vas a tenerme Rencor Porque yo soy bueno De igual manera Los últimos serán los primeros Y los primeros Los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gracias Jesús Vas a tenerme rencor Porque yo soy bueno Hoy el Evangelio Nos relata Esta parábola Donde Nos encontramos En una imagen muy clara Una viña Trabajadores Donde el Señor Les muestra Que es parecido Al reino de los cielos Como una viña Como una hacienda Donde El propietario sale A buscar en la mañana Sale a buscar Al mediodía Sale a buscar En la tarde Y aún Al caer la tarde Vuelve a buscar Vuelve a buscar Así es el reino De los cielos Con nosotros Dios es justo Dios es justo Él siempre nos invita Y nos llama Que nos acerquemos a Él Y lo busquemos Que busquemos Su palabra Que busquemos Su verdad Que vivamos junto con Él Que trabajemos en su viña Y Él no se cansa Y Él no se cansa De buscarnos Él viene a cada hora Viene a cada momento posible A buscarnos Solamente espera Esa respuesta Generosa De nuestras vidas Para servirle Esa respuesta Generosa De nuestras vidas Para decirle Sí Señor Yo quiero Trabajar en tu viña Sí Señor Yo quiero irme contigo Y eso es El trabajar El buscar El reino De los cielos No solamente No solo el Señor Busca En una hora Sino Busca en todo momento Hay algunos Que atienden El llamado En la mañana Otros atienden El llamado A mediodía Otros atienden El llamado A la tarde Otros atienden El llamado A última hora Pero hay algo importante Atender el llamado Atender el llamado A la viña del Señor ¿Qué pasa cuando dice De pagarles? El Señor les paga A todos igual Porque Él les promete Un denaro Él les promete algo Y a todos les da Justamente lo que ha prometido Y a todos nosotros Nos promete El reino celestial Y si nosotros Atendemos al llamado Que Dios nos hace Y entre más Entre más rápido Es mejor Lo más No esperemos En la tarde Porque puede ser Que nos quedemos dormidos ¿No? Y no entremos Y no respondamos Al llamado Lo más posible Lo más rápido Atendemos el llamado Pero tenemos que tener Consciente De que el Señor Es bueno Y Él a todos Nos paga Con lo que Él nos ha prometido Y si Él nos promete El reino de los cielos Para trabajar en su viña ¿Y qué es trabajar En su viña? Porque un sacerdote Un seminarista Un religioso Trabajar en su viña Le puede escuchar A servirle al Señor En su ministerio Pero trabajar en su viña Todo cristiano Es vivir en santidad Es dar testimonio De su vida A los demás Dar testimonio De vida De Cristo A los demás Que el prójimo Puede haber en usted A Cristo Y puede mostrar A los demás Ese Dios justo Que nos llama A trabajar en su viña Vas a tenerme rencor Porque yo soy bueno A veces también Cuando ya estamos Dentro de la viña Del Señor Cuando ya estamos Trabajando Dentro de la viña Del Señor A veces nos crea Como que Ok, yo ya estoy En la viña del Señor Yo ya estoy dentro Cuando llega otro Más tarde Que tal vez No sufrió tanto Para entrar Para decir que sí Porque llegó el momento A la última hora Ah bueno, sí Señor, yo acepto Voy A veces nos empieza A sentir a nosotros Como que somos Somos frágiles Entonces nuestro corazón Empieza a sentir A veces como rencor Como envidia ¿No? Me hubiera yo preferido Estar Ahora Aún en el mundo ¿Por qué me vine tan rápido? Porque Ahora A mí me tiene que dar más Porque él llegó más tarde No Para la viña del Señor El Señor promete A todos algo Que es el Reino del Cielo Y eso es lo que nos da Dar a cada uno Que atendamos Atendamos el llamado Tarde, temprano Es importante Atender el llamado Cuando el Señor No los hace No estoy diciendo Dejemos para tarde No Porque no sabemos Atendámoslos en el llamado Cuando sintamos Ese momento justo Porque el Señor Nos llama en momentos justos Solo necesita Que nuestro corazón Seamos capaces De abrirlo Para ver su bondad Y luego que estemos En la viña Luchemos Para no tener Rencor Para no tener Envidia Ante nuestros hermanos Sino que con mi testimonio De vida Yo pueda atraer Más gente Más personas Al Reino de los Cielos No tener Tardeos Tardeos Oremos a Dios Padre que nos acoge a todos en su casa de oración Por la Iglesia, sacramento de salvación para el mundo Roguemos al Señor Por el pueblo judío en sus difíciles diálogos con la Iglesia Roguemos al Señor Por los trabajadores migrantes que en diversos países sufren discriminación Roguemos al Señor Por nosotros que hemos sido acogidos por Cristo Para compartir el pan de los hijos Roguemos al Señor Señor Dios nuestro, escucha y despierta en nosotros el hambre del pan de vida Por Cristo, por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero Señor mi vida a ti levantar Como ofrenda viva ante tu altar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí, 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 haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que, a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien existe el fundamento de todo y de cuya plenitud que existe, que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se ha anodado a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promedan la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria de ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de todos los santos, apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio y Chipreano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, con senos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre ustedes elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida y eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de su sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada en tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuerda también, Señor, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos, tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, a mitos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Ágila, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que decidas a tus apóstoles, la paz os dejo o mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Como hijos de Dios intercambian ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ¿sí? 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 Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí En que tú, mi Dios, te has hecho Y de tu gloria y de tu Oremos. 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 Amén.